¡Qué belleza, Laurita! Muchísimas gracias. Acá nosotros conversando con Laurita y se quedó viendo atenta a la pantalla y dijo, ¿Volquetadas? Yo, yo, dos volquetadas. Por eso Henry se moría de risa, por la generosidad suya como siempre. Bueno, hoy efectivamente nos acompaña Laura Arcaga, además de esta donación tan buena que nos ha dado, pues ella viene de parte de Pelucas y Postizos, pues su negocio nos va a mostrar algunas opciones de disfraces navideños, porque si hay la tradición de hacer los pesebres, hay la tradición de celebrar la Navidad de esta manera muy especial, Acá yo estoy conmigo, Rito, que me trajo Laurita, pero ella está vestida de una pastorcita. Pastorcita, hoy el día de hoy estoy de niña buena. Hermoso. En esto de pastorcita hay cualquier cantidad de colores, ¿no? Hay variedad de colores, bueno, usted tiene maravillas, hay un mundo de posibilidades dentro de Pelucas y Postizos, vamos a hacer pasar a los modelos con mis prendes de trajes. A los tres reyes malos. A los tres juntos, vengan a los tres reyes malos juntos y cuéntenos qué opciones o alternativas tenéis. O sea, yo aspiro y que Dios nos ayude de que no se pierda esta tradición. Yo hubiese querido traer a 50 personas para traer todos los personajes que hay, pero ahorita están los tres reyes malos, con unas ropas elegantes, con el regalito justamente, ¿no? Hablando de regalitos, pues que vayan a Pelucas y Postizos, que todavía estamos con juguetitos, juguetitos, todavía tenemos un saldito desde menos de un dólar. Eso le iba a decir, además de disfraces, usted tiene también un montón de regalos. La feria del juguete, la feria del juguete, etcétera. Bueno, ahí están los tres reyes malos con todo, con sus sombreros, con sus barbas, con sus atuendos elegantes. Todo eso tenemos, las zapatillas, los guantes también, ¿no? O sea, todo lo que son accesorios, lo que... Melchor, Gaspar y Baltasar, ahí están, con el oro, incienso y mirro. Ahí viene la Virgen. Ahí tenemos a la Virgen María con el bebé. No vino San José, es que estamos con todo el personal ocupados ahorita. Claro que sí. Bueno, San José se quedó trabajando en Pelucas, pero aquí está la Virgen María. Ajá, muy, muy bonita también, está con su niñito. Por allí tenemos también la muñeca de nieve. Tenemos de la Virgen María en todas las tallas. De la Virgen María, claro, para niñas pequeñitas, porque a veces queremos hacer o representar en las escuelitas y eso... Para el nacimiento viviente, hay trajes de la Virgen María de todas las formas y tamaños. Acá tenemos que... La muñeca de nieve. La muñecita de nieve. Ya si usted quiere algo más sexy, también lo puede encontrar. Y en estos trajes hay también variedad de modelos. En muñequita de nieve también hay, pues para todos los estilos, todas las tallas. Muñeca y muñeco también hay. En muñeca y en muñeco. Sí. Muchísimas gracias a la muñequita de nieve. Vamos a seguir invitando a que pasen por esta pantalela a una duendecita. Duendecita sexy. También me imagino que tiene para duendes, ¿no? Sí, sí, también. Duendecitas y duendes. Para los caballeros también. Y en esto hay modelos hermosísimos que tenemos en el local. Y los duendes son con el pantaloncito largo de rango. De todo, ahora la moda es diferente, ¿no? Con pantalocitos cortos, hasta la rodilla, hasta los pies. Además que uno se maravilla cuando va, no sé si a usted le ha pasado cuando va con pelucas y postizos, que ve tanta cantidad de accesorios que a lo mejor ve un atuendo, pero uno sale con 10 mil accesorios más y lo va acomodando ya de acuerdo al estilo de cada persona. Es que ese local donde encuentran de todo, o sea, no tienen para qué caminar. Exacto, ahí mismo, ahí mismo. Seguimos invitando, por favor, a la mamá Nuela. Vestida de barcelonista. Ella es una mamá Nuela barcelonista. Mila Junior ahí. Era de ver, pero también hay la ML Exista. También hay la ML Exista. También hay con Azula, también hay la ML Exista. Y hay los trajes, los tradicionales también, con el vestido bajo, con la peluca blanca, los lentes. También hay la MAMANUELA, la MAMANUELA mayor, la tradicional, con su peluquita blanca, canosa, con su vestidito más largo, de terciopelo y la pelpita, el algodoncito. Guapísima esa MAMANUELA. Le damos la bienvenida o el paso a la siguiente. Ya es otra MAMANUELA sexy. Otra sexy también. O sea, modelos hay preciosidad, para elegir, ¿no? Pero bueno, ahora tanta juventud que quiere lucirla así, están bien. Hay modelos bellísimos. Todo es cuestión de gusto. Le damos paso a las chicas, vengan. Las diosas griegas. Son las diosas griegas. Pásen las dos, por favor. Pásen las dos. Ay, mire esas pelucas hermosas también, que son el complemento, porque así usaban. Claro, con esos pelos divinos. Sí. Muy lindos. Muchísimas gracias. Y por supuesto, no puede faltar, por favor, le damos la bienvenida. La Fiona. A uno de los personajes más famosos de la Navidad. Y ese traje, me imagino que a ser uno de los más solicitados. Sí, sí, sí. Pasen adelante, por favor, para ver los trajes. Ahí está Fiona. Con su paquete de regalos y todo. Papá Noel, divino, con su traje grandote, su barba, todo lo demás. Tenemos de todo. Y mamá Noel, o sea, Fiona, mamá Noel. La Noel se quedó, se quedó por allá vendiendo. Ah, también trae los regalos, ¿no? Tenemos la barba, la panza, las botas, o sea, todos los trajes. Todos los complementos. Y en diferentes calidades de tela, el traje de Noel. O sea, ya depende cómo quiera hacer la inversión la persona. Muchísimas gracias a Laurita Arteaga por acompañarnos esta mañana. Con todos los diseños que tienen en pelucas y postizos, pues para ustedes en esta Navidad. Con parte de los diseños, con parte de los diseños, porque hay muchísimos más. Eso y muchísimas más. Muchísimas gracias a Laurita por acompañarnos hoy. Y a todos ustedes también que nos han mostrado esa maravilla de trajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!